Yo, este es Harold el Guerrero, junto a DJ Blaster, la verdad. Tú me amaste, tú me perdonaste, como nadie a mí me amó, como nadie me aceptó. Tú me amaste, tú me perdonaste, como nadie a mí me amó, como nadie me aceptó. Padre, tu amor sobrepasa el entendimiento, desde que estás en mí no me arrepiento. En momentos difíciles me das aliento, pues tú eres mi alegría y mi sustento. No voy a parar, no voy a fallar, como todo un guerrero voy a luchar. Tú me dices que me esfuerce y sea valiente, en toda prueba me declaro fiel creyente. Yo quiero seguir tus pisadas, yo quiero amar lo que amas. Yo quisiera hablar lo que hablas, para que entiendan cuánto nos amas. Yo quiero seguir tus pisadas, yo quiero amar lo que amas. Yo quisiera hablar lo que hablas, para que tu verdad sea escuchada. Tú me amaste, tú me perdonaste, como nadie a mí me amó, como nadie me aceptó. Tú me amaste, tú me perdonaste, como nadie a mí me amó, como nadie me aceptó. Señor, yo me quiero olvidar, para que te acuerdes de mí. En fin, solo tu camino seguir. Por tu gracia, es que me mantengo aquí, solo contigo en ti. Aunque mi disco no llegue al millón, yo seguiré con mi corazón de adorador. Soy un vencedor. Mi misión no es cantar, es predicar. Mi visión no es actual, es ministrar. Ahora comprendo, porque en el pasado no regué. Porque en mis canciones a ti dedicaré. No me detendré, en tu nombre lo varré. Solo en tu verdad viviré. Tú me amaste, tú me perdonaste, como nadie a mí me amó, como nadie me aceptó. Tú me amaste, tú me perdonaste, como nadie a mí me amó, como nadie me aceptó. Porque en ti yo me gozo, yo me gozo, porque eres el todopoderoso. Yo me gozo, yo me gozo, porque eres el todopoderoso. Yo no te hablo la verdad de Jesucristo. Prefiero morir. Este fue Harold el Guerrero. Hizo a DJ Blaster, la verdad. Hizo a DJ Blaster, la verdad.